Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente. Vamos a hacer un anillo, vamos a utilizar el número uno, número dos y el número tres de colores. Este es un azul como color cielo, vamos a decir, y este es un azul subido y este es un azul, vamos a decir que mediano. Entonces como no me quiero equivocar, les he nombrado uno, dos y tres. Y luego el blanco. Entonces vamos a utilizar veintiocho del número uno, dos del número dos, dos del número tres, dos del blanco, dos del número tres y dos del número dos. Entonces, cuando ya tengamos esa cantidad, esta cantidad de aquí depende, las del número uno dependen del gruesor de su, vamos a decir que el gruesor de su dedo. Así mismo van a meter de cuentecitas del color número uno. Las demás forman el patrón y entonces pues deben de ir así como están aquí, esta misma cantidad. Y las del número uno, pues bueno, eso ya depende de qué tan grueso tengan su dedo o qué tan delgadito tengan su dedo. Eso ya depende de la medida de su dedo. Hacemos un nudito ahí así. En la primera de azul subido vamos a meter una del número uno. Así. Aquí sales de la número dos, ahí vamos a meter una del número dos. Aquí sales del número tres, ahí vamos a meter una más del número tres. Entonces, salimos del número tres, vamos a meter una del número tres. Salimos de la, del color blanco, vamos a meter una del color blanco, siempre brincando una. Salimos de la del número tres, ahí vamos a meter una del número tres. Salimos de la del número dos o por la del número dos, como mejor me entiendan. Vamos a meter ahí una más del número dos. y aquí ya vamos a continuar con las del número uno. tengo que irme con cuidado porque como pueden ver aquí unas están más anchas que otras y pues ahí se puede equivocar uno. Especialmente si tiene uno la vista tan cansada. el número tres A la derecha. Gracias por ver el video. 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 Como pueden ver aquí ya es la última, entonces vamos a pasar la aguja por la que se sigue, brincamos una, pasamos la aguja por la que se sigue, así. Por la primera que metimos ahí, por dos, así. Aquí vamos a continuar con una del número uno. Aquí toca una del número uno. Aquí toca una del número dos. Una del número tres. Siempre pones la cuentecita del color que se sigue, siempre va a ser del mismo color de donde está saliendo. Aquí sales de la de blanco. Aquí sales de la del blanco, o la de color blanco, como quieran nombrarle. Metemos ahí, metemos ahí una más de blanco, así. Aquí sales de la del número tres o por la del número tres. Ahí vamos a meter una del número tres. Ahí vamos a meter una del número tres. Ahí vamos a meter una del número dos. Aquí vamos a meter. 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 Voy a pasar otra vez la aguja y así, a ver si no me equivoco. Continuamos con las del número uno ahí. Aquí.